Buenas tardes a todos. Bienvenidos al aula de cultura del Colegio Notarial de Andalucía, la sede de Sevilla, el último acto de este año, que vamos a tener a contar con la presencia María Font Ortiz, el letrado Font, más conocido como letrado Font. Pues yo conozco el letrado Font desde hace muchos años, compartimos una tertulia que se llamaba El Sábado, y esa tertulia pues nos reuníamos para cenar con una serie de personas, como tengo tanta añoranza en la tertulia voy a nombrar a algunos de ellos. José María Giladévalo, Carlos Pérez Zembín, Ignacio Vidón, Juan Carlos Moreno, Jesús García Calderón, Juan Galnares, Borzi, Pepe Santos, José Antonio Picon, Rafael Doñoro, Miguel Ángel Loma, y que ya han fallecido, Bernardo Víctor Carande, Gonzalo Briones y José Manuel Sánchez de la Vila, que es el último que nos ha faltado. Entonces también vino por ahí muchas veces, o varias veces por lo menos, a Quirino Duque, al que pensamos hacer un homenaje próximamente aquí en el aula de cultura. Y en Font, cuando iba, que no era siempre, pero cuando iba, se mostraba siempre apasionado y rotundo, en sus afirmaciones y en sus negaciones. También no te habrán sentido el humor y un potente bozarrón. Y, bueno, luego nos hemos tratado menos, pero hemos coincidido varias veces. Tenemos un amigo común también, familiar, ¿no? Sí, bueno. Particular de mi mujer, que es Felipe Pou. Sí. Ha sido decano del colegio, en Navarra. En Navarra. No era de Navarra, pero se quedó en Navarra. Él es de la Vena de la Reina, pero se casó con una García, como yo, y entonces, pues… Y estuvo en la universidad y no sé qué le pasó a la universidad. Nos casamos con la García, pues somos vicepresidente de la Sociedad Caligual. Y entonces… ¿De cuántas demás tienes? Te muerde. Te muerde. O sea, él se quedó en la universidad y pintó un nuevo hijo y yo vení aquí y te lo tengo acá. Entonces, pues un día, pues por la calle nos encontramos y nos salió el tema de Tintín. ¿Por qué? Porque hace 40 años que murió el creador de Tintín y ha habido una exposición en Madrid, que dice que es la más importante que se ha hecho sobre el Tintín y sobre el Y. Entonces… O el G, no sé cómo se dice. Entonces, pues, con… Y resulta que yo sabía que era apasionado y coleccionista y todos los Beatles, pero no sabía que era apasionado y coleccionista y todo ese de Tintín. Sí, sí. Y entonces me dijo, no, que yo soy tintinófilo, pero no tintinólogo. Yo no sabía que había tintinólogos. ¿Ah, tú eres tintinólogo? Eso es. Al revés de las dos cosas, de las dos. Bueno, también, bueno. Entonces, tintinólogo es que entiende mucho de Tintín. Eso es. Y tintinófilo que le gusta mucho. Y tintinófilo, el friki, soy muy friki, de Tintín, de las bolsas de Tintín, de los muñequitos de Tintín y esas cosas. Entonces, yo cogí eso al vuelo y digo, pues mira, tienes que venir a hablar de Tintín, porque hay una persona que tiene ese dominio de un tema, pues lo tiene que compartir con los demás. Yo, en cambio, no sé nada de Tintín, porque en mi infancia yo era más de Asterix. Entonces, o Asterix o Tintín. Y yo era también de los siete secretos, en lugar de Guillermo... Bueno, yo nunca simpaticé con Asterix porque yo era pro-romano y anti-gálico. Y entonces, Joaquín me comprende perfectamente. Yo era más simpatizante. Yo quería que perdiera Asterix. O sea, a los siete, ocho, nueve años. Era más de formación romana que francesa. Bueno, pues entonces, digamos, también es más de los Beatles que dos revistas, ¿no? Sí. Yo soy también muy amante del pop británico sesentero, me encanta. Pero soy un Beatle maníaco porque me ha gustado mucho y he leído mucho de los Beatles. Y he ido a hacer, he hecho como buen cateto, he hecho mi ruta Beatle. He estado en la caverna, he estado en Penilay y todo esto hace años. Y esas cosas, pues, cada uno hace lo que puede. No se divierte con lo que es la receta. Y habrá más cosas, habrá más aficiones también, pero bueno. Igual dos, también. Igual dos. Sí, sí, sí. Así lo hemos todo. Debería de ahora somos todos. Bueno, pues te voy a dejar solo. No, porque como de esto no te manejan. Tú ya te vas a lanzar. Yo voy a lanzarla como tú quieras. Muy bien. Esto a veces falta el micrófono, no hace falta. Bueno, sí. Tú tienes un buenador, pero... Bueno, yo me voy allá. Dice que no sabe nada de Tintín. Y Francisco va a salir de aquí, igual que todos, hasta con el número de teléfono. Es muy lisa que lo voy a decir, porque no es que yo me invente y eso no se me ocurra, sino que todo lo que voy a contar viene en los libros de Tintín. Hay muchos libros sobre Tintín, pero hay 24 álbumes de Tintín y el 95% de lo que voy a contar está en los álbumes de Tintín. O sea, que no vengo aquí a inventar o a imaginarme o a especular. Antes que nada, de francés ni de alemán, no tengo ni idea. Entonces, para dar una conferencia rica en vocablos sobre Tintín, habría que tener un buen francés o un medio francés y algo de alemán por el cohete, que es un arma nazi, el V2. Y estas cosas, pues, yo las he castellanizado, en el sentido de que yo no soy incapaz de decir ni Messi, creo que era Gracia, en italiano o en francés, ¿no? O sea, no sé. O sea, que todo lo que voy a decir de periódicos y cosas de estas, lo voy a decir en español. Porque me he metido en Google, en el traductor de Google, y digo, mira, yo soy incapaz de pronunciar estas cosas. Bien, antes de, y vámonos para adelante, le decía un conferenciante a otro conferenciante, antes de empezar una conferencia, le decía, a mí no hay cosa que más me fastidie que cuando doy una conferencia la gente mire el reloj cada cinco minutos. Y le contesté el otro, pues, a mí hay una cosa que me fastidia bastante más, que es que se lleven los relojes a la oreja cada cinco minutos. Como hoy día los relojes son de pila, pues ya no hacen tic-tic y no habrá nadie que se lleve el reloj a la oreja. Bueno, en el fondo, Tintín es mi único rival a nivel internacional. Ambos somos personas corrientes que no se dejan avasallar por hombres más grandes. Pues esto lo dice Charles de Gaulle, que era uno de los grandes tintinólogos de la historia. Se lo dijo Charles de Gaulle a Andrés Malraux. Yo quiero Malraux, que era un novelista y político francés que después estuvo implicado en las brigadas internacionales en la guerra del 36. Yo quiero también, por cortesía, agradecerle a esta institución, al colegio de Notario, que me acoge a su junta, a su personal administrativo y en especial a Francisco, que me acaba de preceder en el uso de la palabra. Como muy bien he dicho, nos une una amistad desde hace muchos años, con la peña de, con la tertulia denominada el sábalo. El sábalo es más bravo que el toro de Lidia, porque el sábalo es el único pez que navega, que nada, que se mueve a contracorriente. O sea, es un pez muy raro, porque todos los peces te ve a caer muerto y te va para allá. Te tira en Córdoba y puede llegar a San Lucas de la Rameda, pero lo que no puede hacer un pez es tirarse en San Lucas de la Rameda y llegar a Córdoba. Pues el sábalo es un pez. Que era la filosofía que teníamos aquellos señores que configurábamos aquella tertulia en los años 80 respecto a la concepción diversa, pero de la vida que teníamos, de la vida intelectual, de la vida política y de la vida universitaria. Pero, ¿por qué Tintín a las puertas del 2024? ¿A qué viene eso? Y más si en una institución como la que me encuentro. Pues muy sencillo, porque Tintín está muy vivo actualmente. La tintinofilia, que son los adictos a Tintín, el colexionismo, el merchandising, la moda, la castelería, etc. Y la tintinología, que es el significado, las interpretaciones, las deducciones y los edismas están disparadas. Los debates, los programas de radio, los podcasts, los canales de redes sociales sobre Tintín, cada vez abundan más. Tintín es actualidad porque es el protagonista de la historia de la que más se ha escrito. De la historieta, perdón. O sea, no ha habido un personaje de historieta que se haya escrito más cantidad que de Tintín. En boca de uno de los más grandes tintinólogos, que son tintinólogos que hay en España, que se llama Fernando Castillo, que escribe en diario... Algunas veces escribe, yo creo que a nivel nacional, pero escribe en el diario de Sevilla, pues Fernando Castillo dice de Tintín que la biografía de Tintín es equiparable a la de Lauren de Arabia y a la de Jorge Semprún. Jorge Semprún, todos lo sabemos, fue nieto de don Antonio Maura, hijo de un gobernador civil de la República, fue partisano, fue militante del Partido Comunista, fue expulsado del Partido Comunista y llegó incluso a ser ministro de la monarquía de Juan Carlos. Tintín es actualidad también, en tercer lugar, porque su éxito y su vigencia radica en la mezcla del acontecimiento histórico del suceso bélico, del suceso político en el siglo XX, o durante determinados periodos del siglo XX, de la biografía personal de George Prosper Remy. George Prosper Remy, que se le dice Ergué porque coge la primera sigla de Remy, que se pronunciará Er, y la primera en el nombre, que se llama George G., que nace en 1907 y muere en 1983 de una lucemia. Y también estuvo, lo digo, no voy a hablar, apenas voy a hablar de Ergué, fue dibujante, periodista, y afiliado de niño a los boys Estado Católicos. Eso es importante porque esa mano se le ve a lo largo de la obra. En consecuencia, en aquella Europa, aquella América, aquella Asia del siglo XX, suceden hechos, sucesos y acontecimientos de los que muchos, no todos, acabarán convirtiéndose en historia, con mayúsculas, y esa historia, aunque sea de manera parcial, tiene su reflejo en las aventuras de Tintín. Y por último, Tintín, esta es actualidad, porque como dice también Fernando Castillo, Tintín ejercita lo mejor de los valores europeos de la época. Toca, las aventuras de Tintín tienen que ver bastante con la literatura, con el arte y con la historia. Y porque Tintín, atento, en noviembre de 2016, un coleccionista europeo pagó 1.550.000 euros por el original de una página del álbum de Tintín, Objetivo la Luna. Eso que están ustedes viendo costó 1.550.000 euros. Eso en 2016. Pero en 2021, la portada del álbum, El Loto Azul, se subastó por 3.175.000 euros. Era una casa parisina que se llama Art Curial, y con eso se pagaba el mayor precio en la historia por una ilustración de un cómic. Ahí no tienen ustedes el ejemplar, no la portada, sino el ejemplar que se vendió por 3.175.000 euros. Precio de algunos gollas y precio de Bandai, etcétera, etcétera, de pictores consagradísimos. Pero, para que no nos confundamos, ¿a qué no vengo? Pues yo no vengo aquí a contar las 24 historias. Que quiera, las tienen en Internet. Las aventuras de Tintín están en PDF en Internet sin hacer trampas y sin hacer fullería. No vengo a explicar, por supuesto, en qué consiste el estilo artístico línea clara. Tampoco vengo a especular sobre las ideas políticas de Erguén, ni de su familia, ni de su presunta misoginia que no se conocen. Y, por supuesto, no vengo ni puedo, aunque quisiera despejar dudas ni a contestar lo que no se puede responder. Sino todo lo contrario, estoy aquí para deducir, para manifestar y pensar en voz alta lo que se me ocurre después de repasar y releer los textos, los 24 álbumes. Tintín nace el 10 de enero de 1929. Es decir, va a cumplir dentro de unos días 95 años. Cuando en el diario belga, el siglo XX, porque el diario era en francés, no sé cómo se dice en el siglo XX en francés, se empieza a publicar la primera historia denominada Tintín en el país de los soviéticos, naciendo con ello el personaje más famoso de la historia del colonismo. Y Tintín termina, a los 49 años de aquello, de aquel 10 de enero de 1929, termina en 1978 con el álbum Tintín y los pícaros, además del póstumo y no terminado Tintín y el arte alfa que es de 1986. ¿Qué sucede en 1929? Tranquilo que yo no he cogido internet y he dicho, vamos a ver, efemérides de 1929. No he cogido lo que tiene que ver, que es muy breve, respecto al año 1929 que tenga un vínculo con Tintín. Entonces, nace Tarzán en cómic. Tarzán es antes de la Tintín porque Tarzán es de 1912, nace de Chicago con Edgar Wright Burroughs. Pero Tarzán en cómic aparece en 1929. También nace en 1929 Popeye el Marino, que también es un cómic, también es dibujo. Eso aparece en Estados Unidos, es una marca norteamericana. Se crea la ciudad del Vaticano, por el Pacto de Letrán, como todos sabemos, entre las tantas sedes de Italia. Ocurre en el año 1929 la matanza de San Valentín. ¿Esto qué es? Pues la matanza de San Valentín la ordena en Chicago Al Capone. Y Al Capone es el único personaje histórico, el único personaje real que sale en las 24 aventuras de Tintín. Al Capone, el Tintín en América, aparece en el álbum y todos los demás malos o buenos o regulares de los personajes de Tintín son inventados. No han existido históricamente, a excepción de Alfonso Capone. También, después de la matanza de San Valentín, también en 1929, tres aviadores franceses, Asolán, Lefebvre y Lotti, cruzan el Atlántico desde Nueva York a bordo de una avioneta o de un avión. Y fue el primer vuelo en la historia en que se aloja un polizón. Y después también, en 1929, se hace el primer vuelo alrededor del mundo del Seppelin y el primer cruce del canal de la marcha en helicóptero. Bueno, ahora vamos a hablar de Tintín ya desde el punto de vista que diría un policía haciendo un carnet de identidad o un funcionario del registro civil español, las circunstancias personales de Tintín. Bueno, pues, el nombre y la indumentaria pudiera atribuirse, utilizo el potencial siempre porque no hay certeza, pero pudiera atribuirse a el historietista francés Benjamín Ravier, que en 1890 crea un álbum denominado Tintín Lutín, este que también me interesa, en donde un personaje, o décimo, que es el que está ahora mismo en pantalla, porta un vestuario, si os fijáis, bastante, bastante similar. Tintín prácticamente, menos en una aventura, Tintín siempre va vestido igual. Algunas veces se cambia de calcetines, pero siempre va vestido igual. Entonces, aunque según el argumento de cada historia se viste de cowboy, de militar, de soldado, de chino, de escocés, de astronauta, etcétera, etcétera, a excepción de Tintín y los pícaros, que es el último, siempre usa la misma ropa de los pantalones bachos y los calcetines. Benjamín Ravier es el creador del dibujo de la vaca que ríe, que por la edad que, no estoy llamando viejo a nadie, pero por la edad que tenemos aquí, la vaca que ríe la hemos visto en los supermercados por lo menos cuando éramos niños. Entonces, este es el que crea, onésimo, el antecedente de Tintín, o 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 Tintín, pues crea, es el autor, o pasó a la historia, por crear el dibujo de la vaca que ríe. Benjamín Ravier, de profesión contable, fue amigo y posiblemente influenciado por Cara Danché, no sé francés. Cara Danché está por encima de Parker, de Montblanc y de Schaeffer. Cara Danché es una marca prestigiosísima de instrumentos de escritura, plumas estilográficas, portaminas y bolígrafos, que en una institución como, donde la firma, hológrafa, esa estampilla del notario, aquí habrá notarios que seguro, seguro, tendrán en su ajuar profesional instrumentos de escritura Cara Danché, que no sé cómo se pronuncia. ¿Qué edad tiene Tintín? Pues Tintín tiene, es que Tintín vive 47 años, desde 1929 a 1978 y no ha envejecido los 47 años. O sea, desde Tintín en el país de los soviéticos a Tintín y los pícaros, Tintín está como nosotros, que nos merecemos. Entonces, esto es lo que hay, no se sabe la edad, por, se escritura o se especula, mejor dicho, que Tintín tiene de 18 a 20 años. Pero eso es una conjetura, no es una certeza, porque lo que es curioso, vuelvo a repetir, es que un personaje que dura tantos años, 49 años, pues no ha envejecido. Carácter de Tintín. Tintín es un hombre bueno, sin vicio, no fuma, no bebe, salvo en muy pocas ocasiones, bebe agua. No parece, no parece tener ninguna afición en particular ni practica ningún deporte. Aunque le gustan los paseos por el campo y en alguna ocasión se nos muestra haciendo gimnasia casera y después yoga. Es extremadamente inteligente e ingenioso, tiene bastante más fuerza física de la que aparenta, una increíble facilidad para los idiomas y sabe conducir todo tipo de vehículos. Eso es difícil. Incluido aviones y carros de combate. Tintín lo mismo se sube a los mandos de un avión, que a un carro de combate, que a una avanza por un río o por una catarata, o que incluso en un ataúd, con una pala o con la tapadera de la caja del ataúd, navega. También es un buen tirador. Es muy sensible ante la injusticia y es capaz de sacrificarse por socorrer a los gobernadores. Hasta nada menos que un lama en Tintín, en el tibet, llega a decir de Tintín que tiene un corazón puro. El mejor amigo de Tintín, Capitán Hado aparte, Kimilu por supuesto, es Chang Chong. Yang, que está en la pantalla, este chico. Una adolescente chino, al que conocen su quinta aventura, el Loto Azul, se trata de un alter ego de Ergué, ya que Chang tiene su referencia en la vida de un amigo que se llama Chang Chonggren, un estudiante de la Academia Real de Villas Artes en Bruselas, que fue muy amigo de Ergué, incluso lo ilustra, le da instrucciones de cómo es la vida en China. ¿Tintín? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Tintín? ¿O qué apellido tiene Tintín? Pues siempre estamos con las referencias, vengo aquí a especular y a inventar las cosas. Vámonos a los textos. Y Tintín tiene que ser un apellido. ¿Por qué tiene que ser un apellido? Tintín, porque no hay otro nombre de Tintín y recibe una carta postal que pone Señor Tintín. Entonces, si Tintín no puede ser, entonces un mote, un apodo, un alias, porque Tintín, si echas en un correo, imagina aquella época con la seriedad que tenía el correo, echa una carta que pone Señor Tintín, calle del labrador, número 26, Bruselas, pues Tintín es el apellido del personaje protagonista de esta conferencia. No hay otra cosa. ¿Qué hogar tiene Tintín? ¿Dónde vive Tintín? ¿Cuál es la casa de Tintín? Pues ese es otro problema, porque Tintín, que es un viajero impenitente, carece de un verdadero hogar estable. Desde su primera aventura habita en uno o varios apartamentos sumamente impersonales. De uno, al menos se conoce la dirección. De uno. Está en Bruselas, calle del labrador, 26. Solo hay una referencia a esa ciudad. En Tintín, en el Tíbet, que se trata de la carta que su amigo Chang le demanda por escrito a la dirección con caracteres chinos. Lo más parecido a un verdadero hogar de Tintín, el que disfruta en la serie, no es otro que el castillo de Murimshara. Con el teléfono, suena un poco como a broma, el teléfono del castillo de Murimshara es el 421. Dice, bueno, ¿de dónde has sacado todo esto? Pues que los álbumes vienen. 421, ahí no tenéis. Esto es el solar de los antepasados de Hado, que lo adquirió con la ayuda de Tornasol. Al final del álbum, el tesoro de Raskan, en el rojo, aparece lo que está en pantalla, donde dice el interlocutor operadora. Póngame con el 421 de Murimshara. Murimshara, pues, es el castillo que hereda de su antepasado, Hadov, y es el único residente de un castillo en el que solamente vive Hadov, siempre acompañado de su fiel mayordomo, Néstor, aunque Tintín, Tornasol, incluso Bianca, Castafiore, pasan en el mismo largas temporadas. Y Milud, ¿de dónde saca?, hergué el nombre de Milud del fosterriere. Pues se ha dicho sobre el simpático fosterriere, que posiblemente diga su nombre, a una jovencita que pretendió herguer. Cualquiera sabe si de eso es así. Pero esa jovencita, se cuenta que entonces un desconocido hergué estaba enamorado de ella, y se llamaba Marie-Louise, en francés, Marie-Louis, Manu, Manu, Luis Van Kuzkutzen, que lo rechazó, le dio calabaza. Si al referido nombre se le abrevia en francés con un término Malou, de ahí pudiera proceder el nombre de Malou. Vámonos ya con el título de esta participación o de esta conferencia ¿Cuáles son los enigmas de Tintín? Que es lo que me importa a mí hacer hincapié o dejar constancia para que lo sepan Pues haciendo un escéptico y desconfiado recorrido Que muchos tintinólogos han practicado en la obra de Gué Aparecen o se relucen unas filias y unos entusiasmos Una afición o una atracción y un rechazo a una serie de materias o disciplinas o de conceptos Por ejemplo, afición, obsesión, adhesión Primero, por el cosmopolitismo, la geografía y la conducción o pilotaje Primero, por tierra, el desierto, la montaña, la selva, oriente Que recorre, todas estas cosas las recorre, a pie, en bicicleta, a caballo, en camello, en elefante En moto, en coche, en tanque, etc. Vamos, que es lo que se dice un bilguero de la locomoción terrestre Por mar, también siente en las aventuras del Tintín aparece una atracción por el mar tremenda Y Tintín maneja barcos, balsas, piraguas, canoas Incluso navega en un ataúd que se escapa de la pirámide de esta que está en África Y se va a... y se escapa del barco Lo tiran porque viene la policía Y se tira... y tiran a... a Tintín Lo tiran en el ataúd Él levanta la tapa y se pone a navegar con el ataúd Después, por aire También tiene una obsesión por el aire Porque viaja en avionetas, en aviones y por el espacio Tintín tiene experiencia con un... es un selenita o lunar Tiene una experiencia selenita o lunar Porque encima hace de astronauta en el cohete Que ahora tocaremos el cohete Tintín se sube y manipula todo eso que es referido Y teniendo en cuenta además que en aquella época en el mundo Había muchos territorios inexplorados, vírgenes o poco explorados También Tintín siente un atractivo, una obsesión por la naturaleza Ante una civilización industrial Que aparece en las primeras aventuras que se desarrolla en Europa A lo largo de las primeras décadas del siglo XX Coincidiendo con el desarrollo de la industrialización De la que va a llegar para quedarse Y por ahora se denomina ciudad contemporánea Tintín siente una atracción por la velocidad y la mecánica atroz A través de sus maravillosos automóviles Tintín conduce un Citroën, un Bugatti, un Draisini, un Lincoln Un Ford V8, un Talia, un Morris, un Hover, un Trover Un Jeep, un Buick, etcétera, etcétera Y buques, lancha, motoras, barcas, basas, ferrocarriles, aviones, tanques Y ahora hay que entrar aquí un par de minutos En el cohete El cohete arletinado Nada menos que el UD2 El cohete V2 Que viene del alemán Cualquiera sabe cómo se pronuncia esto Tintín tiene que ser Bergentum Waffe 2 Que significa arma de represalia 2 Es adaptado a lo civil por un Tornasol Que es una especie de Von Braun Que utiliza Berger en su argumentario general Von Braun, Tornasol es una especie de Von Braun Que le da la especialidad, la técnica, la sabiduría a Tintín La imagen o la cara de Tornasol está inspirada en la del inventor suizo Augusto Picard Si vemos, comparamos la foto 13 Un estudioso, este Picard era un estudioso de la estratosfera al que ascendía el globo El V2 fue un misil balístico desarrollado a principios de la Segunda Guerra Mundial En la Alemania nazi Empleado específicamente contra Bélgica Y lugares del suroeste de Inglaterra Fue el primer misil balístico de combate de largo alcance Del mundo Y el primer artefacto humano conocido que hizo un vuelo suborbital Por lo que es el primer objeto artificial en llegar al espacio Fue precursor de todos los cohetes modernos Incluidos los utilizados por los programas espaciales de Estados Unidos y de la Unión Soviética Que tuvieron acceso a los científicos y diseños alemanes La guerra más alemana lanzó en torno a 5000 V2 Contra objetivos, como hemos dicho, aliados durante la guerra Principalmente en Londres y en Amberes Dando por resultado la muerte de un número aproximado de 7.250 personas Esto ya no es un dibujo, esto es una foto Pues según las estadísticas y los archivos Este V2 Produjo la muerte a 7.250 personas Tanto civiles como militares El arma fue presentada por la propaganda nazi Como una venganza por los bombardeos Sobre las ciudades alemanas desde 1942 hasta el final de la guerra Tintín también siente otra erótica o una atracción Por la megapolis Por la ciudad moderna o futurista Donde coquetea Ahora sí o ahora no Con la ciudad de Chicago Con una arquitectura racionalista Y se desirve también, se nota una admiración por Shanghai Y por Brasilia Este es Shanghai Y por Brasilia También siente un atractivo tremendo Por el arte Con claros toques a la pintura moderna A la arquitectura Eso Brasilia A la arquitectura A la escultura Incluso al muy complejo mercado de las galerías del arte Que toca en el póstumo el arte alfa También siente pasión Por la arqueología Precolombina y Egipcia Muy de moda en aquellos años 20 y 30 Donde todavía hay muchos territorios sin explorar Y tantos arqueólogos van descubriendo cosas También tiene O le pone Dicho en moderno El coleccionismo de objetos Que se refleja tanto en los dos inmuebles de Tintín El funcional apartamento en Bruselas De la calle del Labrador 26 Como ya se ha dicho En el secreto del unicornio Y en el chateau medio rural Mediurbano del Murinzar Creando una verdadera colección de cosas Que incluyen animales y plantas Con objetos procedentes de sus viajes Y sus recuerdos Que recrea el universo tintinesco A medida que pasa el tiempo Otra de los atractivos O de las causas que le gustan Muchísimo a Tintín O a Egipcia Como padres de Tintín Es el cine Se da una erótica del cine Presente en las primeras aventuras En palabras de Fernando Castillo Como imágenes charlotianas Con gas Donde alguno Alguien Se cae Y produce esa risa Y sin olvidar Por supuesto A Hernández y Fernández Y también tiene pincelada Para aquello del cine Que estamos hablando Con el mismísimo Alfred Hitchcock Tanto en su primera época La británica Como más tardía Tipo La de Atrapa a un ladrón Con obras De aquellos años 30 Como la bandera De Julien Duvivier Que cuenta la historia De un hombre Que comete un crimen En París Huye a Barcelona Se alista a la legión española Y es destinado Al riz de Marruecos O también por último De Henry Hathaway Los tres lanceros Pengalí De todas estas Obras maestras O Éxitos De la literatura aventurera De aquella época Se ve reflejado En la obra tintínica También siente Tintín Atractivo Por la técnica La ciencia Y el rigor Encarnada por el profesor Tornasol El científico De las aventuras Y del propio El que aporta Realismo documental Y Rigor En el seguimiento De los acontecimientos También Se le va Se le ve Que abraza Y defiende Los derechos humanos Desde el derecho Natural No echando mano O acudiendo A cuestiones ideológicas Ni religiosas Y ello en el siglo Del compromiso político Y de la intolerancia Repudiando el autoritarismo Defendiendo al oprimido Y a las minorías Tintín defiende A los gitanos En la joya De captaciones Y el anticolonialismo Del loto azul Aunque más tarde Podría Observarse Algunas Que otras contradicciones A esto que estoy diciendo Borduria Y Sildabia En aquella época Porque después cambia Tintín cambia El significado De Borduria Borduria es La Alemania nazi Y Sildabia Es Austria Cuando aparece Borduria Sildabia Y Sildabia En el centro De Otocar Se está aludiendo El Anschluss Que es la conexión De Austria Por parte de la Alemania nazi Tengamos en cuenta Que Borduria Es Alemania Sildabia Es Austria Metáforas que servirán Con el paso de los años Perfectamente también Para expresar el tema De la guerra fría Entre Estados Unidos Y la Unión Soviética La avesión de Tintín A la Unión Soviética Es intensa Y feroz Tintín En el país De los soviéticos Y al contrario En el asunto Tormazón También se aprecia Una relativa Antipatía Por los Estados Unidos De América Tintín Y el E Políticamente Podrían ser Denominados Como moderados Esto es No muestran De manera directa O utilización Alguna ni ideológica Ni religiosa A pesar de la intensa Educación Y formación católica Que tuvo el autor Como ejemplo Decir que En las 24 aventuras Solo salen un cura El padre Sebastián Que es el que está En Tantario En Tintín En el Congro Perteneciente A la producción primaria O inicial Del recorrido Que poco tiene que ver Con las aventuras Que van surgiendo A partir del cuarto álbum También siente Una atracción enorme Tintín Por la vocación Tiene vocación Por el pacifismo Y la defensa De la naturaleza Aunque de manera contenida Se persigue En las historias Vocación Por el pacifismo Por la defensa De la naturaleza Incluso por el modelo De la democracia occidental De la monarquía parlamentaria Que se da en Bélgica Y Terminando Por los atractivos Ahora vamos a Después hablaremos De los repulsivos También tiene una atracción Siente una atracción Por las sociedades secretas Y grupos de presión Hay que tener presente Que la masonería En esa época Está pegando muy fuerte En Europa De aquellos años De aquellos años En esta época Aparecen temas Como el tráfico ilegal El ópico El dinero falso El extraperlo El contrabando Por poner un ejemplo En los cigarros del faraón Se trata Del tráfico De drogas Pero curiosamente Se relaciona En los traficantes De drogas En los cigarros del faraón Se relacionan Con banqueros Es decir Deja caer Una alianza Entre las drogas Y las finanzas Que en ediciones posteriores Van desapareciendo Porque La corrección política De los años No me estoy refiriendo A la actualidad Estoy refiriendo A los últimos 40 años La corrección política Va justificando Los textos De los tintines Que tengo un tintín De los años 50 Puede cotejar Con un tintín Que compre mañana En una librería Que Serán parecidos Pero no serán idénticos Se persigue una aversión A la sociedad capitalista A las grandes ciudades Industriales A la vida moderna A la producción en masa Y a la manipulación De alimentos Como se ve En el tintín En América Y por último Enzalzamiento De Lerud Tintín resume La épica De los cantares De gestas medievales De la filantropía Y su carácter europeo En él se aprecian Valores de la caballería Medieval Cuyos principios Origen De la cultura clásica Y por supuesto Del cristianismo Si hemos tratado De poner En catorce puntos Las aversiones Las atracciones Ahora vamos a pasar A las aversiones Anterios Que le da a Tintín Porque no se aprecia En su obra Determinados conceptos Que Por lógica Deberían de aparecer Lo primero Que No hay Filling Por decirlo En las aventuras De Tintín Son Las mujeres Por lo visto Antes que ha dicho Pachi De que yo era Muy bitermaníaco Los biters Dejaron 300 canciones No 301 Ni 298 Sino 300 canciones Pues los frikis De Tintín Han llegado A Identificar 300 personajes En toda la historia De los 300 personajes De Tintín Solamente aparecen No se nombran Sino aparecen 25 mujeres O sea que hay 275 hombres Y 25 mujeres En todo el colegio Magno ¿Qué mujeres aparecen? Nada más que dos Biota, Castafiore Y Peggy En 2009 Esto Aquí no hay ¿Cómo se llama esto? Prensa del corazón Mi Mi casquería En el 2009 El columnista De The Time Nada menos De The Time Que se llamaba Matthew Perry Especuló con la posibilidad De que Tintín Fuera homosexual Basándose en una serie De razones Esta vez como la ausencia De personaje femenino Más allá de la cantante De ópera Burianca Castafiore Esto es una conjetura Y una certeza Que no tiene absolutamente Ningún sentido Vivir en cuenta Esto es señor Imagino yo Ya es Es la primera vez Que imagino Desde que he empezado a hablar Que tendría que vender En ejemplares Y se inventó Esa No sé Bien Vianca Castafiore Que la tenemos en pantalla Es una cantante De ópera italiana Conocida internacionalmente Como la Ruiseñor De Milán Su especialidad Es el área De la joya De la ópera De Fausto De Char Gurnor En consecuencia Sus apariciones Suelen ir Acompañadas De la frase Que abre el área Que abre el área Ah, me río De verme tan bella En este espejo La Castafiore Viaja acompañada De su secretaria Irma Y de su pianista Igor Wagner En algunos álbumes Sobre todo En los conceptos Del inacabado Tintín Y en Arte AFA Vianca Castafiore Muestra una actitud Elitista De un cierto desprecio A quienes no son De su condición social Y después Está la segunda mujer Mucho menor Que de mucha menos Importancia e intensidad Que es Peggy Que tiene mucho menos Protagonismo Como acabo de decir Peggy es la señora Que se casa Con el general Alcazar Llamada por él Palomita Mía Quien al tomar el poder En San Teodoro Tintín En Tintín y los Pícaros Se va a vivir Con él Al parácter Ninguna de las otras mujeres Que aparecen en la serie Tienen auténtica relevancia Los muy frikis Como he dicho Han contabilizado De los trescientos personajes Identificables En los veinticuatro cómics Tan solo A veinticinco Mujeres Otras cosas Otras cosas Que tiene Esto es muy interesante Que viene ahora Por lo menos Para el tipo de público Que me aguanta Es la aversión Es la aversión A conflictos Y acontecimientos Importantes Y la atracción A conflictos Y acontecimientos Pocos importantes Estoy sufriendo A la guerra Que hay Veo que hay muchos militares O bastante militares Si a la guerra De Abyssinia Que campo más bonito Por haber hecho Un álbum De Tintín En Abyssinia Eso es muy raro No saca La Turquía De Atartuc No saca La guerra De España Y no saca Para nada Para nada Para nada De la Segunda Guerra Mundial Que cosa más rara Es que es muy raro Lo digo de verdad Sin recrearme Utiliza en la oreja rota Como telón de fondo La guerra del Chaco Entre Paraguay Y Bolivia Por hierro Una pelea entre los dos países Por el hierro Por el petróleo Y por el gas natural Un conflicto Que no fue muy significativo También Muestra El conflicto Árabe-Israelí El Tintín En el país del Oro Negro Un problema Que se agranda Décadas después De dejar de existir Tintín Y de rabiosa actualidad Hoy día O en el inminente pasado Pero en aquella época Pero que despertaba Pocas preocupaciones En aquel momento Incluso alude Al conflicto De Micronesia Cambiando el nombre Por el de Sondonesia En el álbum Vuelo 714 para Sidney Una guerra sumamente menor Entonces Y ahora Sin embargo Como hemos dicho No aparece Otros temas internacionales Que despertaron Una riada De solidaridad De interés De la época Y después La literatura Que ha provocado La guerra ruso-finlandesa De una magnitud Importantísima La invasión italiana De Abyssinia La turquía de Mustafa Kemal A Tartuk Y especialmente La guerra civil española Con la cantidad De flecos internacionales Que tiene la guerra civil española Porque es que La guerra civil española No fue española Fue en España Pero es que El que saque La guerra de Chaco El que saque El conflicto de la Biblia No saque estas cosas Y por supuesto No saca La segunda guerra mundial Que ni se menciona Por poner un ejemplo Aunque yo después lo diré Tintín no pisa París La palabra París No aparece en ninguna aventura De Tintín La palabra París Siendo un belga Que se produce Como después diré La producción editorial Es en Francia Además de Bélgica Pues París no Visita Chicago Visita Sydney Visita Corsail Visita Pero no visita París Cosa muy rara También No es partidario O reúne a los reporteros A los enviados especiales A los contables Ni a los cambiadores De moneda Tanto como viaja Tanto como viaja Pues no hay ningún momento No hay una viñeta Donde Este mandando Su crónica Su artículo No hay ninguna Viñeta Donde aparezca un contable Ni cambia moneda Lo mismo está En Sudáfrica En Sudamérica Que está en Asia O está en Oceania Y nos cambia moneda Teniendo en cuenta Que este intiendo Es un periodista Dibugado y guionizado Por otro periodista Sorprende las ausencias Conectadas por reporteros Auténticos Así en Tintín del Congo Se ven como distintos Representantes Tratan de negociar Un contrato con él Pero nunca se muestra La preocupación De todo enviado especial Por recopilar La factura de gasto Maneja dinero Incluso en cantidades Que le permiten Comprar barcos Y alquilar aeronaves Con piloto incluido Pero no aparece Jamás cambiando moneda Como si el franco belga Fuera rápidamente convertible Tampoco existe Una sola viñeta Donde Tintín Aparezca Redactando Una noticia O una crónica Ni preocupado Por llegar a tiempo A un teléfono A un telégrafo O a cualquier otro Medio que permita Transmitir la redacción Otra ausencia Otro reuse Que tiene Tintín En su obra Que no habla nada De su infancia Ni de su familia Ni de su colegio Por una En el ámbito afectivo personal Cabe reseñar La total ausencia De menciones A su infancia A sus compañeros De colegio A la universidad A su trabajo No hay ninguna referencia A su edad A sus padres A sus hermanos O a cualquier miembro De su familia cercana O extensa Las únicas personas Con las que tiene Relaciones afectivas De amistad Son las que va conociendo En el transcurso De las aventuras Muchas de estas relaciones Las entabla Durante poco tiempo Pese a ellos Resultan muy duraderas Y profundas Como la mantenida Conchán Por El que arriesga Incluso la vida En Tintín En el Tile O el comerciante Portugués Oliveira Da Figueira Que lo oculta Dentro de su casa En stock De coque Y sacrifica Todos los cántaros Para que Tintín Y Hado Dominen El acarreamiento De los mismos Al estilo árabe Y por último Respecto a las aversiones O poco cariño Que tiene O atracción Que siente Tintín En su obra Tintín Tintín carece De sentido Del humor No hay chistes Con ello No estoy diciendo Que el humor No aparezca Pues claramente Delega Pinceladas De humor O en los malos De la historia O en Hernández Y Fernández En Hado Incluso en Tornasol Pero Tintín No cuenta ningún chiste Ni provoca hilaridad En ningún caso Como vamos avanzando Y ya vamos Ya hemos salido De la catedral En esta estación De penitencia Que es mi discurso Ahora vamos a hablar Muy rápidamente Sobre las etapas De Tintín Porque creo Que es donde más Se puede descubrir Lo que hay detrás De Tintín La primera etapa Que se pueden denominar Las primeras aventuras Que son las Las más infantiles Las más simplonas Las que tienen Menos calidad Desde el punto de vista Aventurero Son Tintín En el país De los sovietes Que se puede definir Tintín En el país De los sovietes Como anticomunista Un anticomunismo Narra la incursión Del protagonista Acompañado De su fotorrier A la Rusia Soviética Insistiendo continuamente En las perversidades Del reino Comunista Parte De la amplia literatura Contrarrevolucionaria De la época Que se dicta En Europa Occidental Principalmente De los rusos Blancos O anticomunistas Conlleva Reflejos Picasiados Ardeco Y nace La línea El estilo De la línea Clara La línea clara Voy a decirlo Muy rápidamente De un entintado Limpio Y uniforme Colores planos Carencias De sombras O degradados Viñetas Cuadriculadas Realismos Casi técnicos En sus deculados Por el que Todo artificio Es desterrado En aras De ofrecer Una impecable Comprensión visual Con el fin De atrapar Al lector En una lectura Intensa Propia De una novela Dice el propio Ergué Narrar un cómic Es para mí Sobre todo Narrar una historia Me preguntan Muchas veces Que tiene más importancia Si el texto O el dibujo Pues ni lo uno Ni lo otro En mi caso Texto y dibujo Nacen a la vez El uno Complementando Al otro Muy probablemente El destino De esta primera aventura En el país De los soviércitos Fue decidido Fue decidido Por el abate Norbert Wallet Fervoroso Anticomunista Sacerdote Católico Integrista Y Lo que hay En esta aventura En el país De los soviércitos No se trataba Solo de entretener A la juventud Sino de demostrar Los supuestos Peligros Que entraña El comunismo Basado en un libro Bastante popular En la época Que denunciaba Estos peligros Que se llamaba Moscú sin velos De un tal Josette Duyere El dibujo de Hergué Como se puede apreciar En esa portada Es todavía Bastante rudimentario No está como terminado Y muestra claramente La influencia De historietistas Estadounidenses La historia Tuvo un éxito Un gran éxito De público Belga Y cuando terminó De publicarse Tanto así En mayo de 1930 Se escenificó En la estación Del norte De Bruselas El regreso De Tintín a Bélgica El personaje Representado Por un boy scout De 15 años Fue recibido Por una auténtica Muchedumbre Y gracias a esta gran Popularidad A partir de ese año Sus aventuras Comenzaron a publicarse También en Francia En un seminario católico O si no lo saben También En el gay Creó otro personaje Independiente De Tintín Que se llamaba Quique y Flupi Que también aparecieron En las mismas revistas Que se llama La revista Y es que Tintín 20a Que no tuvo El tirón Que tuvo Tintín El segundo álbum Tintín en el Congo Si lo defino Con una palabra Es semi-confesionalidad Encierra Tintín De un discurso Colonialista Y paternalista Propio De una potencia Como Wélgica En aquella época En la actualidad O hoy día Debido a la corrección Política Que nos inunda Ha provocado Muchísimos problemas En algunos países Que por la suspicacia De la revolución Animalista Y antirracista Ha llevado A tener que censurar Y maquillar La originalidad Del texto Como curiosidad Esto me gusta A mí mucho Encontrar a Ergé En las viñetas Como curiosidad Aparece un cameo De Ergé En la primera viñeta En la primera viñeta Si lo vemos Lo he puesto Con un perturbador En rojo En la cabecita De Ergé Se está viendo Aquí en verano El Congo Está colonizado Por la iglesia Católica belga Al igual que Fidelio Con los agustidos Y la iglesia española Es decir Que el autor católico El autor católico Militante de un partido Católico Semiconfesional Trabajando Para un periodo Para un periódico Católico Presenta un Congo Donde Tiene un papel Nada liviano La iglesia católica La iglesia católica De aquella época Belga En el Congo Es administración Aquí hay Abogados de Estado Delante Saben perfectamente Lo que estoy diciendo Entonces La administración Belga En el Congo Son los curas Donde no hay funcionarios Sino misioneros Que actúan En el campo religioso Y en el campo administrativo En aquel Congo belga No aparece un solo militar No estoy hablando Del Congo belga Estoy hablando De Tintín en el Congo En el Tintín en el Congo No aparece Una colonia belga No aparece un solo militar Aquí también Además de abogados de Estado Hay bastantes militares Entonces No aparece un solo militar Sino un cura Que se encarga de todo Como hemos dicho El cura De antes Al término De Tintín en el Congo Se descubre Que un grupo De gánsteres De Chicago Dirigido por Al Capone Planea hacerse Con el negocio De los diamantes En el Congo Anticipando Lo que sería Ya la tercera De las aventuras Tintín en América Tintín en América Si hay que definirla Con una palabra Es mafia Tintín en América En la mafia En efecto Esta tercera historia Que empezó a publicarse En 1931 El protagonista Y su perro Acuden a los Estados Unidos Y se ven envueltos En la trama De una organización criminal Y mafiosa Venciendo al final A un grupo de gánster Y a su jefe El único personaje histórico Como ya he dicho Que aparece En las historias tintinescas Alfonso Gabriel Capone O Al Capone Teniendo la aventura Incluso tiempo Para hacer Una visita A los Piedres Rojas Largamente idealizado Por Orge Desde su época De Boy Scout Aquí tenemos El pincel O El artículo De la imagen De Ergué Holografa de Ergué Y ahí tenemos Al personaje histórico Como dije Al principio De mi intervención El único personaje real Que aparece En todo Tintín Por primera Vez El Tintín Toma decididamente Partido Por los derechos De una minoría oprimida Denunciando Dérgicamente El abuso De que son objetos Los indios En Estados Unidos El álbum Supone Al igual Que los anteriores Otro álbum Anómalo Infantil Inmaduro Y sin perfiles Literarios Definidos Aparece un Tintín Otra vez Muy inspirado Por el sacerdote Norbert Wallen Director Del periódico El siglo XX Que decide Crear un suplemento Infantil ¿Cuál? Era del partido Católico Belga Muy influido Por Charles Maurras Acción Francesa Y amigo O conocido De Benito Mussolini Y más tarde Que apoya Al partido Resista De León De Grego Son tres álbumes Que constituyen Una sub Etapa O etapa Menor O menos Importante De Tintín La segunda etapa La segunda etapa Que ya estamos Del 34 al 40 En víspera De la segunda guerra mundial Encierra Voy a correr un poquito más Cinco Cinco álbumes Los cigarros del faraón El otro azul La oreja rota La isla negra Y el centro de autocarro En los cigarros del faraón Se dedica El lema sería El tráfico de drogas Tintín Inicia un periplo En un crucero Por el Mediterráneo Con destino a Shanghái Que lo lleva Nuevos escenarios Exóticos A Egipto Y a la India Donde encontrará Almarajade Capurtará Y en el barco Coincide con el arqueólogo Filemón Cyclón Preocupado por un papiro Que indica Donde está la tumba Del faraón Kish-Osh Y es la primera vez Que aparecen Los conocidos agentes Hernández y Fernández Así como El barco Epomeo Del perverso Y millonario Rastapópolos Posiblemente Un mafioso griego Que sin nombrarlo Apareció Incluso al final De Tintín En el toro En el toro En la América También aparece El chamarilero Lisboeta Oliveira Da Figueira Portugal es muy importante En Tintín Portugal es muy importante En Tintín Es por lo que les puede ver Después viene Ya la primera obra maestra De Ergué Que es El loto azul En 1934 Que el loto azul Si lo definimos Como Con una frase Es China sí Japón no China buena Japón mala O imperialista O invasora El loto azul Es el nombre Del fumadero de opio Donde se trata De la segunda parte O continuación De los cigarros Del faraón Toda la trama Se desarrolla En China Principalmente En Shanghai Y supone La primera gran obra maestra De Ergué Como editor En este episodio Tintín conoce A Chang Chou Que se va a convertir En su mejor amigo Que al rescatarlo De morir El ahogado Se hacen grandes amigos Para el loto azul Ergué Al parecer Fue documentado Y asesorado Por su amigo Sans Shongren Como dije hace un rato Se denuncia El racismo El colonialismo Reprochando La intervención Japonesa En China Así como Desterrar Los absurdos Tópicos Occidentales Sobre China Steven Spielberg Se inspira En esta aventura Para hacer su película El mejor Ergué De la historia El definidor De su calidad Aparece Verdaderamente Del loto azul Con China Nada que ver Con Quintínio del Congo Tan ingenuo Y tan infantil Después viene La oreja rota Que es Una exaltación De Iberoamérica El álbum El álbum El álbum Marca La fascinación Del gué Por Iberoamérica Centrados en la trama En el pretexto Del robo De un fetiche Arrumbaya Como el que yo tengo En mis olapas Y De una imaginaría Aenia A Merindia En la guerra Del Chaco Entre 1932 Y 1935 Entre Paraguay Y Bolivia Por el control Del Chaco Borreano El gé Aludiendo Dicho conflicto Inventa Un país Que se llama San Teodoro Que es Bolivia San Teodoro Es Bolivia Dando el nombre De los dopicos A su capital En vez de decir La paz Y Nuevo Rico Es Paraguay Para no molestar Enveja a Paraguay La llama Nuevo Rico Dándole El nombre De San Fanción A su capital En vez de decir Asunción Que se enfrentan Por causa del petróleo Aparece en esta historia Un personaje Importantísimo El general Alcázar Que por mor de la revolución Tiene que huir a Europa Y bajo el nombre De Ramón Zárate Se convierte En lanzador de cuchillos En la aventura Del Templo del Sol Para reaparecer Posteriormente En Tintín Y Los Picados Por el momento Estoy repitiendo un poco En que estamos 1937 Nos entra la profunda Interrogance Sobre la indolencia La no alusión La ausencia Ni siquiera Tan fundamentalmente A la guerra civil española De tanta significación Internacional Porque el bien No manda ¿Por qué no manda Tintín ¿Por qué el bien No manda Tintín A la guerra civil española? A la guerra Italo-Avisinia El nacionalismo hindú ¿Por qué Tintín Tintín Jamás pisa a París? ¿Por qué la segunda guerra Mundial no aparece? Y en cambio Aparece La guerra de Chaco Y la guerra judeo-palestina O árabe-israelí Después viene La isla negra Que si hay que definirla Con una palabra Es falsificación Una de las mejores aventuras La nación Se traslada Escocia En el que el mago Es el espía El doctor alemán El doctor El espía El doctor Armando Doctor Müller Y desenmascara Una banda De falsificadores De billetes A la vez Que salva A un gorila Escoceso También apunta Pinceladas Agatha-Christines O agatha-Christiana De la campiña inglesa Y de King Kong Esta aventura Es de las más retocadas De todos Porque el gay Las ha actualizado Muchas veces Después viene El cetro De Otokar Que si hay que definirlo Con una palabra Es monarquía En octavo álbum Una crítica A la dictadura Expansionista De Bordulia O sea A la política Nazi De defensa De Austria Dictadura Que pretende Resionar Una pequeña monarquía Limítrofe Sildavia O sea Aparece El estado bueno Y el estado malo Tintín y su perro Acuden a Sildavia En los Balcanes Y combaten Una conspiración Para derrocar Al rey Muskar XII Para muchos Es la obra Maestra de Herguet Curiosamente El malo Se llama Musler Musler Nombre compuesto Por la primera sílaba De Mussolini Y la segunda Y la última Sílaba De Hitler Musler En el centro De Tocar Por los parecidos Inconsidencias Se recuerda Mucho al prisionero De Senda Herguet Se acaba de casar Esta aventura Comienza a escribirla A los cuatro meses De la anexión De Austria Por Alemania Y un poco antes En octubre De 1938 Cuando se produce La anexión De los sudetes De la parte occidental De Psicolovacia Donde había Una minoría alemana Tras los acuerdos De Mude En dicho álbum Aparecen Dos estados Centro Europeos El bueno y el malo Como yo he dicho Y encierra La debilidad Y la inestabilidad De las democracias También hay que decir Que en esta historia Aparece el único Sin contar a Peri Personaje femenino Como hemos dicho Que es Bianca Castafioli Como curiosidad Como curiosidad Aquí aparecen Dos cameos De Ergué Están en la página 38 Y en la página 59 Ahí está Con un bolígrafo colorado Que le he puesto yo El malo que está vestido De maestrante De la época Y por eso Pues he encontrado Eso que es muy divertido Me gusta mucho La figura Como se dibujó Porque es muy realista El que hace Una magnífica Una magnífica Interpretación Ahí está también Con el circuito colorado Que está en la bulla La tercera Es la plenitud La tercera etapa Donde curiosamente Coincide con la ocupación De bélica Por los nazis Que es la segunda guerra mundial En esta época Es cuando aparecen Varios de los personajes Más importantes De la saga El capitán Hado En el cangrejo De la pinza de oro El profesor Tom Nasson En el tesoro De franca en el rojo Y es también La época De los álbumes De Tintín Que comienzan a editarse En color Desde 1942 Las estrellas misteriosas Voy a avanzar un poquito Porque no quiero ser largo Entonces tenemos aquí El cangrejo de la pinza de oro Que es opio Si hay que definir La historia Con una palabra Diríamos opio Se escribe en plena Ocupación alemana De Bélgica Aquí Tintín Se desplaza Marruecos En persecución De una banda De traficantes de opio Navegando en el Carabucán Es secuestrado Por unos vendedores De latas de cangrejos Y para escapar Se topa con el mismísimo Capitán Hado Quien Tras encontrar el tesoro De jazca en el rojo Pasar mejor fortuna Después viene La estrella misteriosa Que es La podíamos definir Como la rivalidad Estados Unidos Europa usa Perdón Europa usa En esta aventura Se pone en escena La rivalidad entre europeos Y americanos Para encontrar Un misterioso meteorito El álbum El álbum fue después Muy criticado Por el personaje De un judío Neoyorquino Blumstein Principal villano Del álbum Y una billeta Y una viñeta En la que aparecían Dos judíos Estereotipados Uno de los cuales Se alegra De la noticia Del fin del mundo Porque así No tendría que pagar A sus proveedores Frase que tuvo que ser Suprimida por la censura En las posteriores ediciones Y en cuanto a Blumstein En ediciones posteriores En las actuales Ya no se llama así Se llama Buwinkel Y lo ubicó En un lugar De Nueva York En un país imaginario Que se llama Sao Rico Sin embargo Descubrió después Con sorpresa Que Buwinkel Era también Un álbum judío Después pasamos Al secreto Del unicornio Ya en 1942 En 1943 Que si hay una palabra Para definir el álbum Sería valentía Aquí Tintín Milú Y Jado Investigan El enigma De un antepasado De este El caballero Francisco de Jadoque Un corsario Que hizo explotar Su barco El unicornio Para que no callaran En manos del pirata Rascan el rojo Se cuenta Que el rey Luis XIV Le regaló El castillo De Murusak Después viene El tesoro Del rascan el rojo Que es la continuación Del secreto Del unicornio Aquí hay ya El primer polizón Continúa Continuación De la aventura anterior Y a bordo Del sirio Se lanzan A bordo Del sirio A una expedición Al caribe Para encontrar El tesoro Del pirata Rascan el rojo Aquí conoce El profesor Silvestre Torna solo Un científico Mediosordo Que inventa Un submarino Y se mete De polizón En el barco Para cuyo rasgo Físico El rey Se basó En los del cedre Augusto Pitán Es evidente La influencia clásica De la novela La isla del tesoro En el secreto Del unicornio Y en esta Como su continuación Las siete bolas De cristal Que se podría definir Que es el siguiente álbum Es una pandemia En diciembre del 43 Se inició El le soy Que significa En español Que se llama La noche La publicación De otra aventura Del arco aliento Las siete bolas De cristal En la cual Una misteriosa Maldición Persigue a los arqueólogos Que han descubierto La tumba De Inca Rasca Capac Se trata De una aventura En la que Tintín y el capitán Resuelven El secuestro Del tornasol En una expedición Arqueológica A Perú La historia Fue suspendida Cuando los aliados Liberan la zona Y el guerrero Resulta acusado De colaborador alemán Y al ser asuelto De esos cargos La historia Pudo concluirse Después de la liberación Viene otra etapa Que abreviando Nos saltamos Viene el templo Del sol Que es una continuación Puede considerarse La continuación Del anterior Tintín y Islado Continúan su misión De rescatar Al secuestrado En la historia Anterior En un recorrido Por los Andes Como curiosidad En la clama Aparece un lanzador De cuchillo Que nosotros Que el general Alcázar Que ha huido Y ex presidente De San Teodoro Y su asistente Indio Chiquito Ahora viene Tintín En el país Del oro negro Que es Petróleo Como no podía ser De otra manera El autor Incorpora Personajes Y situaciones Posteriores En el momento En que la obra Se había iniciado Aparece Muy brevemente Jado Cuya primera Apareción En la serie Tintín Había tenido lugar En el cangrejo De las pinzas de oro En el tintín Del país De oro negro La historia Situada en víspera De la guerra Europea El reportero Protagonista Junto a Hernández Y Fernández Intenta descubrir La banda Que sabotea El suministro De petróleo De oriente medio El que trasladó Para evitar Conflictos Internacionales Pues Inventa Un país árabe Imaginario Que es El Kemet Un emigrato A orillas del mar rojo Y con petróleo Aparece Por particular De dos personajes De importancia El emig Mohamed Ben Calís Todopoderoso emig Del Kemet Aunque del buen carácter Monta en cólera Rápidamente Y a la más mínima Le puede emplear Le puede hacer Emparar Asarte al fuego Lento O arrancarte los pelos De la barba Uno a uno Y acertero Comer con tomates Dice Los analistas Por algún tiempo Su gran enemigo Fue el Che Va El Er Que le arrebató El poder Erger recurre Como ya lo habíamos dicho Hecho antes A personajes De anteriores aventuras Como el alemán Doctor Lune Etcétera Etcétera Después viene Objetivo La Luna En 1900 Esto es importante En 1950 Se crean Los estudios Erger El autor Porque ya había triunfado Ya se estaba forrando Económicamente El autor había afrontado En solitario Hasta el momento La responsabilidad De la realización De los álbumes En el personaje Con la excepción De su periodo De colaboración Con un equipo Contró en adelante Con otro equipo De ayudantes A su servicio El primer trabajo De estudio Fue un nuevo Díctico Narrativo En que por primera vez Su personaje Realizaba Una incursión Al terreno De la ciencia ficción Objetivo La Luna La trama Vades Que promovido Por su gobernante Tornasol Trabaja En un lugar Aislado En Sildavia En un proyecto secreto Para mandar un cohete Proposado Por energía atómica Cuyo diseño Se inspira En el V2 De Verde Von Braun Y a bordo Subirán Tintín Junto a Milú Gado Tornasol Y polizones Involuntarios Hernández Y Fernández El éxito Del viaje Lunar De Tintín Fue tal Que después El mismísimo Neil Armstrong Después de pisar La Luna La revista Para el Match Encargó A Erguer La realización De una breve Historia Y esta reportaje Narrando La misión espacial Del Apolo XII La continuación Fue La Aterrizaje De la Luna Que lo voy a pasar Después viene Asunto Tornasol La Guerra Fría Con la finalidad De documentarse Para realizar El álbum Erguer Se va a Suiza Se estará Y Ginebra Para aprender Ahora la trama Para aprender Un poco O enterarse De las claves De la Guerra Fría Ahora la trama Es una historia Y de espionaje Con el telón de fondo De la Guerra Fría Cuya acción Se desarrolla En Vorduria Si Vorduria Hace años Era Alemania nazi Ahora Vorduria Es un país Del este comunista Posiblemente Podría ser Alemania oriental Voy a seguir Acortando Hablamos El largo Después viene Estos de Coque Que es Una proclama Contra la esclavitud Erguer regresa Del mundo árabe Que ya había visitado En anteriores entregas Y el álbum Es una denuncia De la esclavitud Que intiende En esta ocasión Combatir contra Una red de traficantes De armas Y de esclavos Que afecta A musulmanes africanos En peregrinación A la meca Estos de Coque Recibió muchas críticas Por el lenguaje Estereotipado De los africanos Y Erguer fue Tildado de racista Por lo que en 1967 Publicó una nueva edición Del álbum Corregida Modificada Donde las expresiones Eran más suaves Cuando terminó Estos de Coque Vamos a poner un poquito De corazón De prensa del corazón Erguer se encontraba Inmerso En una profunda Crisis personal Su matrimonio Con Germán Quicken Que es su mujer En toda la vida Se había roto A causa de su relación Con la que se convertiría En su nueva esposa Fanny Blanick Tengo la foto De las dos Pero no se puede Una joven Que trabajaba En los estudios Y a la que doblaba Que me da Que cosa muy curiosa Tintín en el Tíbe En el año 59 Pues Budismo y amistad Que me lo voy a saltar Para conocer esto Y la última etapa La última etapa Es La joya de la Casta Fiore Que no Es la única Aventura De Tintín Que no hay viaje En todas se viaja Pero en la joya De la Casta Fiore No hay viaje No se narran viajes Ni acontecimientos Históricos y políticos Ni hay manos Se trata de la desaparición Más que del robo De la joya De la Casta Fiore Que se autoinvita A pasar una temporada En Molinsa Después de la publicación De la joya De la Casta Fiore Elige intentó Dedicarse principalmente A la pintura Abandonando la serie Y se convirtió En un destacado Coleccionista Precisamente En estos años Inició su andadura El más completo Competidor de Tintín El historietista Franco-Belga De Axtel Según Auxolines Fue en parte Debido al futurante Éxito de Axtel Que Ergué decidió Recuperar Tintín Y hizo el vuelo 714 para Signe Que esto es de marcianos La historia va de marcianos O de extraterrestres Elgué ya es viejo Y su producción Se reventiza Y tiene que ser delegada En un equipo La trama que incluye Elementos de ciencia ficción Como la presencia De seres extraterrestres Está enriquecida Sin embargo Por la presencia De nuevos personajes Como la solcarraida O Mique Extraunitoso Tintín y Hidalgo Acuden a un congreso De astronautica Y allí Sucede la Y por último La última aventura Que no es la última Es la penúltima Es Tintín y los pícaros Que va de guerrilleros Los personajes se dividen En augurar una inspiración De la trama Por un lado Los cupamaros De Uruguay Y por otro La familia de Somosa De Nicaragua Bianca Castafiore Hace una gira Por Sudamérica En San Teodoro Que ha sido arrestada Con su pianista Por conspiradores Contra el general Tapioca A su vez Derrocador de Alcázar En el rescate Se producen Las aventuras Que se complican A base de traiciones Y comandos guerrilleros Tintín y los pícaros Fue la última De las aventuras De Tintín Publicada por el G Que falleció en Bruselas De Falleció de Leucemia El 3 de marzo De 1983 Al morir El G Dejó en acabado Un nuevo álbum En el que se encontraba Trabajando Que entre otros temas Hablaba Del arte moderno Y de las sectas religiosas El material existente Consistía solo En tres planchas Dibujadas a lápiz 42 de bocetos Y algunos inscritos Adicionales Con parte Del guión De la nueva aventura Que quedaban Sin embargo Inconclusas Se barajó La posibilidad De que algún colaborador Del creador De Tintín Terminase el álbum Y se pensó Especialmente En Bo De Moore Que había tenido Un papel fundamental En la elaboración De otros libros De la serie Se sugirió también Convertirlo En un homenaje Póstumo Al creador De Tintín Y ya para terminar Vamos a hablar De los viajes De Tintín Que es Un par de minutos Tintín viaja A los siguientes Continentes A América del Norte En Tintín En América A América del Sur En la oreja rota El templo del Sol Tintín y los pícaros A Europa Tintín en el país De los soviés La isla negra El centro del trocar Y el asunto Tornasol A África Desierto del Sahara Incluido Tintín en el Congo Y el cangrejo De las pinzas de oro A Asia El loto azul Estón de coque Y Tintín en el tibio Oceanía Vuelo 714 Para Sydney Para el Ártico Al Ártico La estrella misteriosa Y a la luna Nada menos Lo activo la luna Y aterrizar en la luna Los países que visita Tintín Norue Tintín Los países que visita Los reales China El Congo Estados Unidos Egipto India Perú Reino Unido Suiza El Tíbet Y Unión Soviética Y los falsos Los imaginados Los creados Santiago Nuevo Rico Sindania Vorduria Y el emigrato De Kero Y ellos quizás Con el fin De no eludir De manera directa Los gravísimos problemas Políticos y militares En esos estados Que tiene que inventarse El nombre Lo contado ha sido Lo que más o menos Me ha llamado La atención Del fondo Y la forma De la obra De Tintín Pero El trasfondo De una época Difícil y complicada Y turbulenta Acarecida En el siglo XX Que ha provocado Muchísimas Incluso los que estén aquí Alguna atracción Por Tintín Vienen Porque si hubiera sido Esto Mi intervención Hubiera sido Sobre China O habría Mucho menos Entonces En el rincón Del Tintinólogo Aparecen Como Tintinólogo Steven Spielberg Charles de Gaulle Nick Park Era un creador Inglés De personajes Animados Con cuatro Oscars Joaquín Reyes Que es un Albaceteño Dibujante Y director de cine Terry Pratchett Escritor británico De ciencia ficción Duran Duran Una banda de rock Británica Sting Músico inglés Ex líder de polis Alex de la iglesia Director de cine Harry Thompson Escritor británico Andy Warhol Artista norteamericano Roy Lichtenstein Pintor estadounidense De línea clara Stephen Fry Actor británico Alberto Ruiz Gallardón Político Español Chang Kai Che Es presidente de China Y Taiwán Dating Hoffman Rejit Gandhi Es primer ministro De la India Stagy Rai Director de cine hindú Patrick McDonnell Kei Harwin Roman Polanski Alain Snell Roger Federer Andy Burray Julián Hernández Claudio Lévis Strau Anthony Horowitz Fabien Custod Nieto del Oceanógrafo Stephen Petronio Bailarín y coreógrafo norteamericano Ian Falconell Guy Delisle Hugh Brown Emilio Gutiérrez Cava Wim Wendell Matt Groening Creador de los Simpsons Arturo Pérez Reverte Terry Williams Atal Viary Paguet Ronnie Williams Charlie Wood Guitarrista de los Rolling Stones y Peter Jackson Cineasta Neoseerlandés Y un largo etcétera Tras la muerte de Ergué En marzo de 1983 El autor dejó El autor dejó Como una de sus últimas voluntades Que nadie más publicase cómics de Tintín Los cómics alcanzaron tanta fama Que su publicación Se han traducido A 116 idiomas El primero Como original en francés Y el segundo Cosa muy curiosa El segundo idioma Al que se traduce Tintín Es al portugués Después ya vienen Las demás lenguas Los dialectos Incluso algunos curiosísimos Porque están Las aventuras de Tintín Están traducidas Al balón Al taitiano Al tibetiano Al persa Al mongol Al vengarí Al vengalí Y a la algerés El algerés Por si alguien no lo sabe Estoy convencido Que lo sabrán muchos Es un sub-dialecto Del catalán Que se habla En la ciudad de Alguer Al noroeste De la isla italiana De Cervénia Todo lo dicho Es lo que me ha producido La colisión de conjeturas Que el mundo tintinesco Me ha provocado Tintín tiene muchas lecturas Nos marca primero Por cuanto nos hace disfrutar De sus tramas Con unos desenlaces Unos viajes Y unos subjetivos Y una forma Y unas expresiones maravillosas Y ya de segundo Ya de Maduro La segunda lectura Ya de Maduro Su relectura convierte Ese mundo Ese tema Esa trama En teorías Y hipótesis Que es lo que aquí Que es tratado Muchísimas gracias Muy largo Muy largo Pero espera Que no hay que ser muy largo Bueno pues don Francis Señor Alan Burry Yo estoy a su disposición Bueno yo es que Es que no Esto no es El Quijote O el Evangelio Cuando dice Yo soy del que soy Pues eso si tiene debate Pero es que estos son los Aquí Todo Está en las 24 aventuras Hasta el número de teléfonos De Tintín Aparece en las 24 aventuras Los que me El Tintín del cartel Que tiene un montaje ¿No? Porque esa figura no existe ¿No? No Es que hay Bueno hay verbalidades De Tintín Desde Tintines Eróticos Por decirlo En tanga Y cosas de esas A Tintín vestido de nazi Con las bácticas Y eso Un Tintín de partizano O sea Las fantasías Sobre el mundo de Tintín Es tremendo Porque eso vende mucho Y además La casa La marca registrada Que es de la segunda mujer Que es la que manda En el imperio Va Te manda un abogado En un cuarto de hora Y te demanda O sea Es una cosa Que está súper archivigilada La película Última que hemos visto En el cine De Tintín Está basada En el otro azul No No es la de Sí La de Spilver Le estoy refiriendo A la de Spilver Y si después ha habido otra Yo me quedaría Atrasada La de Spilver Todas las películas O sea El Tintín Está todas Menos Tintín en el Congo No está en películas Yo no la he encontrado Pero todas las tiene Y gratis En YouTube O sea El que ponga En el cangrejo De las pinzas de oro Tiene La película De Tintín Original En español La tiene Pero No coincide Con el libro Coincide parcialmente Con el libro Pero no es exactamente El libro animado Es el libro resumido Están todas Menos Tintín en el Congo Y después Todas las aventuras De Tintín Las tenéis en PDF También Gratis Sin suscribirse Sin mandar correo electrónico Ni nada Tenéis en vuestro iPad O en vuestro móvil Cuando queráis Todos los Tintín Menos No Tintín en el Congo Si está en COVID En PDF La película no existe Yo creo que la película Era Que se mete con los negros En el sentido No es que se meta con los negros Sino que le dice Negros perezosos Hay O había Porque eso ya lo han diversificado Había En la otra época Estábamos hablando En los años 30 Entonces Estaba Verica era una potencia Muy fuerte Tenía mucha La administración Verga era Una administración Muy potente Y entonces Eso se ha diversificado Con la corrección Con la corrección Política Y la moderación Del lenguaje La perversión Del lenguaje Entonces Tenéis todo el Tintín Sin gastarse un duro En internet Que enteran las películas Y no salen Todos Sin embargo La película De ese que tu unicornio Fue un fracaso Caquillero Fue un fracaso Y ahora viene el cine Que hay una La versión que pone De Cuando ella canta De Bianca Castanfiores Canta Un movimiento De la ópera Romero y Julieta Es más típico La versión Yo no me acuerdo Yo creo que la tengo En DVD Pero Pero Ya sé Yo la vi en estreno Fui al cine Y apenas me acuerdo De Creo que hasta un hijo mío Ha tenido Hasta un videojuego Lo he tenido yo Un videojuego De la época De esa Que eso es lo que Puedo elegir Bueno ¿Tus órdenes? No Pues nada Después Sí Señor Arancure ¿Hace faltar algo Del tema Señor Arancure Algo sobre El jabato El Capitán Trueno Un poco más hispánico También Sí, sí No, el Capitán Trueno Pero eso ya Será para otra Yo no te pido A mí me gusta A mí me gusta Siempre Tintín Porque lo veo muy curioso No la lectura epidémica Sino la lectura subcutánea Es lo que me ha Lo que he tratado Lo que he tratado Lo que me ha llamado la atención Es lo que Por lo que ha surgido el problema He venido He venido Con el gran valla Sí, el fecho Y me ha ido Con el problema Con el noche Pues nada Vamos a despedir Vamos a despedir Y así nos comentamos Venga Gracias 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 Gracias